... Pasadas las 9 y cuarto de la noche, estamos prácticamente llegando al acceso principal de la localidad de Amatrice, estamos a unos 50 kilómetros aproximadamente, lo que puede verse a esta hora es un camino realmente muy intrincado de montaña con circulación de algunos pocos vehículos, pero también de ambulancias y de patrulleros que se dirigen al lugar. Oscuridad absoluta, noche profunda, distintas poblaciones a los costados, nada puede verse justamente por la falta de suministro, la falta de energía eléctrica como consecuencia del terremoto. Aquí ya podemos ver como la policía trabajando, seguramente nos van a controlar para poder determinar si ingresamos o no a la zona. La policía plantea que no se puede ingresar por el acceso habitual a la ciudad, entonces hay que tomar otras alternativas. Este camino rural también en medio de la noche estamos plegándonos a un convoy donde hay una ambulancia y otra camioneta para tratar de llegar al lugar. Es este uno de los primeros obstáculos que hay que sortear para tratar de llegar al pueblo, que es un puente. Aquí la custodia, los efectivos de seguridad están recomendando que se pase cada vehículo de uno en vez porque hay riesgo de derrumbe. La zona es muy complicada a medida que nos vamos acercando al casco central, al centro de la ciudad de Amatrice.